Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos un día más con el Splated Trine 2, el DLC de los Goblins. Continuamos donde lo dejamos. Los Goblins nos derribaron y a ver qué nos espera en esa isla de fuego. Vosotros sí. Y acabaremos contigo con tu máquina infernal. ¡Ja! Puede destruir ciudades, pero podemos empezar por vosotros. Dios mío. También se va a quedar algo parecido a la estrella de la muerte o algo así. ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¿No se llama? Vale, ahora. Ahí. ¿Quieres el juego mágico? Sí. ¿Por qué me lo va a cambiar? Por último mío. Por ejemplo. Yo ya lo voy a cerrar enemigos. Espera, voy a por ti. Bien. El agua muere. Sí, el agua muere. Ya lo llenó. El agua muerto. Estoy asesinado contigo. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Prega. ¡Cuidado! ¡Intentas esconderse! ¡Ahí! Bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Arreglaremos eso en la siguiente versión ¿No es cojo? Ah falta la cierra ya Cuidado Bien ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¿O funciona? No me ha matado No funciona, le hemos pegado Pero él lo ha metido con una mierda de frente encima que no es Lo ha ven liado Lo ha ven liado ¡Morí! ¿Pero el coño? O está cerca del cañón Al parecer Vale, yo estoy... No, no se llame ¡Eh! ¡Tres cuadras! ¡Muy! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mierda! Jodio su brazo ¡Mierda! 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 Joder Oh ¿No? Agar... Llego Bueno ¿Dónde se llama? ¡Intentas escondentes! ¡Uy! Bien. Cuidado. Faltan las piernas. ¿Algo? Sí, una bala. Joder. Tras mía. Joder, es que la pierna... Me va a reventar. Me va a reventar otra vez. Yo no puedo, ¿eh? Ya sé. A ver si se fijan en mi consuelto. No. ¿Qué chico? Oh. No hay uno menos. Vamos, 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 vamos. No hay uno menos. ¿Le pegaste el mismo? Vale, ahora lo... Toma. Buena. No se ponga arriba. No se ponga arriba. Si se ponga arriba... Te pega el... Eh, le he pegado. No se ponga arriba. Sólo sin poder. Ay, sí. No se ponga. No se ponga en los almacenados. Si lo has comily o no, no se decoro... ¡Tanquea, tanquea! ¡Toma! ¡Olé! ¡Por el martillo maldito! Por el cebo del mago, que le ha dejadito tonto ¡No más! Le tiró un martillo de metro y medio ¡Ay, tú mueves, tú mueves! ¡Los niños! ¡Margaret! ¡Corre, corre! ¡March! ¡Caray! Los esbirros de Whis tenían miedo de acercarse a Margaret ¿Cuál podía ser la razón? ¡No me lo puedo creer! ¡Margaret! ¿Estás ahí? ¡Cariño! Se parecen muchísimo a esas obras de arte goblin que vimos por el camino ¿Se ha convertido en Santa Goblin? ¿Santa Iracunda? ¡Mirad hacia arriba! ¡La luz no viene de los cielos! ¡Te dime! ¿Has estado aquí desde el principio para proteger a Margaret? No volveré a hablar mal de ti Así, Amadeus y Margaret volvieron a estar juntos Con la derrota del perverso líder del ejército Goblin Solo quedaba tomarse un merecido descanso ¡Morra esa! ¡Mi estómago ruge tanto! ¡Que no oigo los ruidos de la batalla! ¡Y yo quiero irme antes de que nos encuentre otra aventura! ¡Yo tengo que inventarse! ¡No tengo miedo a abrir la bolsa! ¡Ábrela! Tengo que inventarse el aspecto de la mujer ¡Ah! ¡Qué buen trabajo! La aventura de goblins y confusión Pero ahora termina con esta conclusión Sin más problemas, temores ni miedos Por fin, las buenas noches Daros puedo Qué bonito Y aquí termina Train 2 Uy, ¿de dónde son esta gente? Me dicen que son suecos o... ¿Verdad? ¿Por qué esos apellidos? Bueno, verdad, son rarillos Por eso Oh mira, el berserker de los goblins Ahí va, para la igneas Y con esto acabamos el Train 2 Train 2 con el DLC de los goblins El Director 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 Un juego bastante entretenido La verdad Gran juego, mejor persona Es difícil Porque un juego es una persona Sí, eh Qué bueno El driver Está hecho por persona Sí Yusy Ersteen Ese me lo encontré yo en el bar Un día ¿Y este? ¿El primero? Ah sí, el jefe Caterin ¡Ay Caterin! Uh! Caterin Stark No, no, Katherine de comer. Ah, Katherine. Sí, Katherine. Eso. Aquí hicimos campechano y lo quitamos. Timo. Ah, se llama Timo. Es un draceta, ¿no? Créditos adicionales. Estos son la gente que ayuda a desarrollar el DLC. Ah, no, son los artistas externos. Y después vendrán los del DLC. Puede. No creo, porque como ya estaba... Juan Manuel Delfín. Juan Manuel Delfín. Ingeniero. Ese es el responsable de la física. Susana Likikakkuinen. ¿Dónde es eso? Ah, vale. Agradecimientos especiales. Especial gracias. Sí. ¿Cómo hablan aquí? Es un nombre bastante interesante. Es un del alemán y nazi, por lo menos. Yo creo que son de más para arriba, incluso. Austria, Suecia... No, por ahí, Dinamarca... Inglaterra. ¿Y el juego será Yankee? Sí. Al café, al té y a la bebida energética. Al hombre de nieve. Al aire acondicionado. Ahí está, ahí está. Lo ves física de envidia. Siempre son de envidia. ¿Por qué lo ponen, eh? Qué cazolida. Y bueno. Y parece que aquí ya se terminan los créditos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Dadle a like si os ha gustado. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en la próxima aventura. Un saludo y hasta luego. No, se me ha desconectado el mando. Dale. Dale, dale. Ha vuelto. Ha vuelto a... Los créditos. No. Bueno. Como no queremos haceros ver otra vez los créditos. Ya está. Como voy a despedir, pues... Pues adiós. Pues... Hasta luego. Adiós.